Son artistas y dirigentes sederistas contramestrenses que, como parte de un programa de atención diferenciada a instituciones de la salud en Santiago de Cuba, visitan el Hospital Infantil Norte de la Ciudad de Héroe. En el recibimiento, el director de la institución, Dr. José Alberto Silva Estrada, reconoce el aporte de la mayor organización de masas del país en la vitalidad del servicio médico. Parte de lo que es verdad que el hospital ha cambiado, porque parte de todo esto que el hospital se ve diferente, se lo debo a los compañeros que han venido aquí, han chapeado, han limpiado, han organizado. Viajaron 80 kilómetros para hacer entrega de un donativo de alimentos y útiles de limpieza, pero sobre todo para compartir la alegría a través de la recreación sana. Su público, pacientes en edad pediátrica, sus acompañantes y los profesionales que aquí trabajan. Ay, muy contentos de estar por acá, somos de la ciudad del cítrico. ¡Del cítrico! Pacientes con diversas patologías que en esta institución de la salud santiaguera reciben esmerada atención médica a pesar de las difíciles condiciones materiales a las que se enfrenta la nación, tuvieron un espectáculo cultural de elevada calidad en primera fila. Poder llegar a las personas, la solidaridad con las personas, poder crecer cada día más. Y usted puede vivir convencido que nuestro municipio no va a ser la última vez que va a venir acá a estos días. Agradecemos lo que nos trae, porque eso es parte de lo que se vive, la integridad. Y que hay una familia, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y para ser evocativa la jornada, una visita al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, donde descansan los restos de los padres fundadores, esos que inspiran desde su ejemplo eterno actos de esta clase, para mantener viva la solidaridad entre santiagueros en tiempos muy difíciles. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.